Centro Luz García, tu mejor opción como siempre, licenciado Lucas Andrés García, se explota de gente. Felicitarte amigo por estos 10 años, por el cierre de fin de año. Hoy tirás la casa por la ventana, ¿es así? Algo así, tampoco vamos a hacer tanto alboroto porque lo hacemos en nuestro lugar de trabajo, pero vamos a festejar con la gente que siempre nos acompaña y bueno, así que estamos muy contentos por un año más de vida de nuestro trabajo. Es una forma de mimar, por ahí la gran cantidad de clientes que tenés acá en Roca 9. Sí, sí, normalmente se acostumbra a hacer en muchos lados, pero bueno, lo hacemos con la idea de compartir, por ahí siempre venimos y estamos como en un ambiente de trabajo, con un poco más de seriedad, más de formalidad y bueno, y esta fiesta es como para darle un poquito más de informalidad y compartir otro momento y hablar de otras cosas por ahí que no tienen nada que ver con el trabajo que venimos haciendo durante el año, durante la semana. Viviendo un muy buen momento personal, por lo que se agrandó la familia, porque a nivel de la empresa realmente te va muy bien, hay que decirlo. Sí, sí, no, feliz, feliz de la vida, la verdad que no puedo pedir más, la llegada de Indiesita me cambió totalmente la vida, muy feliz, muy contento, los tiempos cambian, se hace un poquito más de alboroto con el trabajo, porque querés estar más con las gorditas, pero tenés mucho trabajo, pero bueno, son cosas que a todos nos pasan y las tenemos que adaptar. Y con el trabajo también, son épocas también donde el trabajo cede un poco, que es normal, pero durante el año vinimos trabajando muy bien, así que estamos muy agradecidos por la gente que confía en nosotros. ¿Razones del éxito y por qué te va tan bien? Es lo que te digo siempre, lo hacemos con mucho amor y con mucho compromiso, nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, siempre vienen con una intención acá a nuestro lugar, que es buscar un resultado, buscar una mejoría, trabajamos con el dolor, que no es poca cosa, entonces cuando vienen por esos motivos, digamos el trabajo que hay que hacer es de mucho compromiso y muy serio y así lo tomamos. Entonces tratamos de solucionar y bueno, la gente eso lo ve y lo recomienda y tenemos un grupo humano, como siempre te digo, que es muy importante, entonces eso ayuda a que nos sigan y nos vuelvan a elegir ante una nueva lesión y bueno, así que creo que es eso el motivo. Cerrando, y ahí lo vemos al profe Roy que no le puso la cara. Cerrando la nota, la entrevista, ¿qué te planteas para el 2023? ¿Sos un hombre que siempre pesas a futuro? ¿Proyectos? Junto a Roy Castillo, tu socio propietario. Sí, proyectos muchos, por ahí un poco medio a largo plazo, pero bueno, la idea ahora es seguir con el consultorio, con el gimnasio, mejorando las condiciones del lugar, agregando máquinas y todo lo que vaya saliendo, preparándonos académicamente con lo que va surgiendo, con lo que sentimos que por ahí nos falta fortalecer y después sí, bueno, pensando más a futuro en buscar un poquito más de ampliar el lugar de trabajo para que la gente esté cómoda, para que nosotros estemos cómodos trabajando, pero bueno, por lo pronto para el año que viene es fortalecer lo que ya tenemos y bueno, trabajar un poquito en las debilidades que podemos encontrar. Amigo, gracias como siempre por el apoyo incondicional y feliz año. Gracias por el aguante. Y igualmente a vos por estar siempre y gracias a la gente que siempre nos sigue y desearles un muy feliz fin de año y bueno, y que el año que viene sea con mucha paz y con mucho amor. Gracias.